Preséntame a este chavo que me buscó la otra vez. El primer encuentro, yo ya venía así, o sea, todavía recuerdo muy bien ese día que lo cité y dije, era el momento que iba en el metro y dije, ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a hablar? O sea, pensé en los dimes y diretes, pensé, ¿de qué manera voy a escucharme menos tonto, menos prejuicioso, menos faltarle al respeto? O sea, estaba pensando en un discurso. Y para cuando llegué a la entrevista, hasta parecía que él me estaba entrevistando a mí, la grabación que la conservé, por ahí la tengo, el chavo era el que me preguntaba de repente, ¿y tú qué piensas de nosotros? ¿Cómo nos miras a nosotros? Qué bueno que dices eso, porque sí es bien importante saber que en la investigación social, cuando haces entrevista y eso, una de las cosas que pasa es que compartes información. O sea, ya no es este modelo de yo pregunto, tú respondes, sino los otros también tienen derecho a preguntarnos, porque también les generamos curiosidad, porque también quieren saber, también nos observan. Cuando yo hice mi primera temporada de campo, la primera vez que salí a campo, nos dejaron, nos pusieron a dormir en un kinder que era todo de vidrio en la Sierra Nocte, o sea, las ventanas todo alrededor. Y entonces a las cinco de la mañana, de repente abrimos el ojo y estaba toda la gente asomada a la ventana. Y entonces ahí me cayó el veinte de que nosotros no éramos los únicos que observábamos. Porque en esta formación así tradicional, te decían, no te hagas evidente. Tú vas a la comunidad y no te hagas evidente. Y dices, si la gente sabe quiénes son sus vecinos, o sea, no es así como que apareces y nadie sabe que estás, ¿no? O que te vuelves invisible. Incluso aquella vez, me acuerdo fue muy gracioso, lo recordamos todavía, porque estábamos sentaditos esperando a que llegara el fuente paz, a pedir permiso, ¿no? Que si nos podamos quedar ahí. Y entonces estábamos sentados hacia el borde de la carretera y sale un grupo de personas, de hombres, de este lado y se pone como en frente de nosotros, pero como a un lado, sale otro grupo y empiezan a discutir en otomí. Nosotros no sabíamos nada de otomí, pero se siente, ¿no? Se sentía que estaba como tensa la cosa y nosotros así en el escalón de la tienda, que no sabíamos de qué discutían, pero sentíamos que se iba subiendo de tono. Y en un momento dado, éramos una amiga, otro amigo y yo, empiezan a sacar los machetes. Y mi amigo enloquece y entonces empieza a gritar, porque como el maestro nos decía, no se hagan evidentes, empieza a correr y a gritar, no se hagan evidentes, no se hagan evidentes, no se hagan evidentes. Y corrimos todos a echarnos a una cuneta y entonces total que ni pleito hubo, porque los dos grupos que no tenían, o sea, no era con nosotros el rollo, se empezaron a reír de lo que nosotros habíamos hecho y se acabó el conflicto. Después entendimos que era un pleito político y demás, pero a lo que me refiero es esta cosa tradicional de yo soy el que investigo, los otros son pasivos, los otros no preguntan, los otros no observan, los otros no… no es cierto y pasan muchas cosas por ellos. Es muy importante que, bueno, como experiencia a mí también me ha pasado semejante y en la película Canoa nos dice claramente por qué es muy importante llegar a respetar sus costumbres y sobre todo ir a las autoridades para pedir permiso a entrar a la comunidad, a las religiosas, las políticas y las sociales. Si eso es bien importante por precaución, por seguridad, hay que presentarse con la gente, hay que pedirles permiso, o sea, es que es su casa, como es la nuestra. Entonces, por eso les digo, a veces es una cuestión de sentido común, hay que preguntarle a la gente si tiene ganas de que estemos ahí. Me dicen mis alumnos, y si no tienen ganas, pues te aguantas, tolerancia a la frustración, chavos. O sea, ¿por qué? ¿por qué a fuerza? Me dicen, ay, es que a una señora le quería tomar una foto y no se dejó, pues déjala en paz, ¿no? Y entonces no le tomo la foto, o qué hago, y si le preguntas, si quiere, y si me dice que no, pues no se la tome, ¿no? Eso aplica para todo. ¿Quién más iba? Yo quisiera, bueno, saber su opinión respecto a las sistematizaciones, ¿no? Igual es algo que, bueno, en lo personal y con algunas otras personas que conozco, de repente estamos insertados en procesos que generan conocimiento, que generan estrategias metodológicas, ¿no? Para trabajo comunitario, para resolución de problemas y que finalmente generan conocimientos. Y llega un punto en que, pues, uno no está con una investigación, pero finalmente igual es válido y a veces muy pertinente, ¿no? Recuperar todas esas experiencias y sobre todo los conocimientos que arrojan. Entonces, bueno, en una experiencia con la sistematización, bueno, con mi estudio, mi trabajo de maestría, ¿no? Que evité hasta más no poder decir que no era una investigación, que no era un trabajo de investigación y que era una sistematización. Y que, por supuesto, hice toda una lectura teórica hasta lo más último, porque me esforcé por demostrar que conocía el campo teórico en el que la estaba ancrando, ¿no? Pero que no partí de una pregunta, sin embargo, había otras preguntas que era como, que era rescatable de toda esa experiencia de activismo lingüístico, de movimiento de revitalización lingüística, etcétera, y fue un conflicto muy fuerte, porque al último todo este análisis teórico al que me aviento, llegó un punto en que los asesores dicen, no, pero ya para qué metes todo lo de la comunidad, es que tu trabajo con toda la discusión teórica que hiciste ya está, ¿no? Entonces, se supone que justamente era visibilizar cómo desde un entorno se genera toda una serie de estrategias, ¿no? Y que empiezan a generar procesos para la reivindicación etno-lingüística frente a instituciones y toda una capacidad de agencia, etcétera. Pero al final hay esa desestimación porque no, igual yo no supe en realidad cómo llegar a una sistematización y cómo justificar que eso también genera conocimiento y genera teoría, porque lo estaba generando, y la incapacidad también, ¿no?, de una institución educativa de no tener, de entrada ni idea de la interpretación que usted hace de una investigación interpretativa crítica, menos comprometida y menos desde la acción participativa, ¿no?, o la acción en sí misma. Entonces, a mí me gustaría, bueno, además de la sistematización, ¿no?, ¿qué otras experiencias y sobre todo en los campos, bueno, en la institución que está acompañado, conoce que no necesariamente van a caer en este modelo de investigación, que igual yo siento que ya tienen que superarse. Lo que pasa es que para nosotros, lo que tú describes como sistematización, sí es considerado investigación. O sea, la investigación cualitativa considera que hay diferentes tipos de investigación, ¿no?, documental, de campo, de campo y documental, de exploración, de interpretación, de comprensión, ¿no?, o sea, tienen niveles de profundidad diferentes. Esto tiene que ver con el propósito de una investigación. Entonces, ¿cómo lo justificas ubicando el propósito? Que eso es algo que no se hace en el modelo tradicional. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Quiero comprender un fenómeno? ¿Quiero describir un fenómeno? ¿Quiero hacer visible un fenómeno? Y dependiendo de eso, es que voy a requerir una estrategia diferente, no solamente de las herramientas metodológicas, en términos de las técnicas, ¿no?, sino de todo el proceso, de todo el camino de investigación. ¿Sí me estoy explicando? Lo que tú estás planteando tiene que ver con otra cosa, o sea, la dificultad. Metodológicamente, desde la investigación social cualitativa, lo que tú hiciste, si yo fuera tu directora, tu asesora, lo consideraría investigación. Una investigación con un propósito distinto al habitual. Pero investigación a fin y al cabo, porque lo que hiciste fue un recorrido de revisión y de investigación de documentos y de todo. Entonces, creo que las dificultades de las que tú hablas tienen que ver con esto del paradigma, porque la razón por la que yo les hablé del paradigma es porque cuando hablamos de paradigma, hablamos de toda una ideología. Y eso no es poco que decir, porque eso se filtra a las instituciones, a la vida diaria, ¿no? Así como les puse el ejemplo de cómo asociamos lo subjetivo como a no cierto, culturalmente, eso viene del paradigma metodológico explicativo, ¿no? De la misma manera, las instituciones trabajan con ese paradigma. Entonces, estamos en un momento, diría Kuhn, interparadigmático. Estamos en un momento en el que un paradigma está dejando o perdiendo hegemonía y otro paradigma se está posicionando. Ahora, esas revoluciones paradigmáticas, pues, llevan muchísimo tiempo y se modifican. Y además, el paradigma interpretativo crítico se quedará un tiempo, pero también en algún momento será cuestionado, porque de eso se trata. En este momento, todavía se está dando la batalla. Las instituciones están hechas conforme el otro sistema. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues, haciendo y escribiendo y buscando asesores y directores que estén más en esta onda y formándonos en esta onda e ir ubicándonos y ganando lugares, ¿no? Mi tesis de doctorado tiene 400 páginas. ¿Saben por qué? Porque 200 de esas páginas fue justificar por qué yo trabajaba diferente. Porque todavía es necesario. Pero como les digo a mis alumnos, ahora ustedes pueden decir, échenle la culpa a Tania. O sea, ya no tienen que escribir esas 200 páginas. Ya pueden decir, pues, porque mi maestra está loca. Vean con ella, ¿no? Y ya se defienden. No soy la única. Afortunadamente, hay muchos autores, ¿no? Mi tesis, digo, para mis alumnos, humildemente, porque los quería defender yo. Pero hay muchos autores que pueden servirse de ellos y usarlos para poder justificar esta forma de trabajar. Tiene una justificación, ¿no? Y ahora que lo mencionas, les recomiendo muchísimo que busquen, bueno, varias cosas entre ellas. Les diré la próxima semana, es más, se los voy a traer como una listita bibliográfica para que sea menos informal, ¿no? Pero por lo pronto sí creo, y me traje este libro, que ya no sé dónde lo dejé, este, ahí es donde lo dejé. De Rosana Gubben, ¿han oído hablar de Rosana Gubben? ¿Sí? ¿Y la han leído? No sé dónde está mi bolsa. Bueno, Rosana Gubben tiene este libro que es, me parece, una buena lectura como muy simple, muy general, ¿no? Se llama La etnografía, método, campo y reflexividad, que me parece que les puede dar una idea más aterrizada del trabajo de campo. Es una lectura que yo descubrí recientemente, porque de ella conocía muy bien y trabajaba muy bien con otra que se llama El Antropólogo Metropolitano. Ahorita se me fue la onda, pero… No, El Antropólogo Inocente es una chulada, ¿eh? ¿Ya lo han leído? Bueno, si no han leído El Antropólogo Inocente de Miguel Barley, háganlo, porque les va a gustar. Y este libro, la próxima semana les traeré un listado bibliográfico. Tengo por ahí un disco, disco, disco así, en la ruquez total, un disco, así un CD, con algunos PDFs. No sé, creo que ya los tengo en una memoria. ¿Se los puedo traer? Porque a lo mejor, además de la lista, les puedo traer por lo menos algunos PDFs para que tengan muchas lecturas electrónicas, ¿no? Que tienen que ver con investigación social cualitativa. Fíjense que una cosa que es difícil es encontrar lecturas fáciles de la investigación social cualitativa. O sea, somos, o nos hemos hecho, creo, muy buenos epistemólogos y teóricos, somos muy malos para aterrizar. O sea, eso dice mi mamá, por ejemplo, de la tesis. Me dice, leo tu tesis y me quiero suicidar, porque no le entiendo nada, ¿no? Y no me motiva. O sea, somos, sí, somos, sí, porque que la epistemología y que la reducividad y que el bucle ontológico, y nos ponemos en esas ondas. Creo que tenemos que empezar a hacer un esfuerzo para producir bibliografía más accesible, porque pues si estamos así como en el final, ¿no? Y se supone que yo tengo que escribir un libro, que no he hecho, algún día. Pero es difícil, entonces, se los digo porque en el disco que les voy a traer, o bueno, en los archivos que les voy a traer, hay bibliografía que es muy complicada, ¿no? Que por supuesto, no lo digo en términos de ustedes, no pueden, y yo sí, sino en términos de a mí me costó mucho trabajo, porque luego es difícil la forma en la que escriben, pero intentaré que haya algunos más accesibles, ¿no? Y yo no quise traerlos desde el principio y ponérselos como parte de lo que ustedes estaban obligados a leer, porque creo que son lecturas que tienen que hacer con calma, tranquilamente, y cuando ya tienen la intención de generar una investigación de este tipo, ¿no? Porque sí requiere como un cambio de chip, como dicen. Una consulta sobre lo que hemos conversado ahora, sobre los axiomas subjetivos, las creencias personales. Entiendo que, entendería que, claro, hay un proceso ahí de irlos identificando. Yo, por ejemplo, podría, para una próxima investigación de este corte, tener un cuaderno de campo donde voy describiendo cuáles son esas creencias que tendría que suspender, entre comillas, para justamente hacer el trabajo. Entonces, y ahí podría ir enumerando, ¿no? Y mi pregunta es, a la hora de construir ese capítulo de metodología dentro de la investigación, es que tanto mencionar esto, ¿no? Porque yo entendería que sí hay que mencionar en cuanto a que hay que transparentar y, bueno, como parte de una novedad intelectual, ¿no? Pero también dentro de esas creencias que uno puede ir inventariando, pueden haber algunas de que son muy personales, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí sí pueden revisar la parte del planteamiento, el problema de mi tesis doctoral, la encuentran en internet, es de la UNAM, se llama cuando se tiene fe, así pongan cuando se tiene fe en mi nombre y les va a aparecer. No pretendo que la lean toda, pero sí checa la parte del planteamiento del problema, porque justamente nosotros utilizamos los axiomas para plantear el problema, ¿no? ¿Qué decimos? Lo que sea pertinente decir respecto a la investigación, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Sí por un asunto de honestidad, pero también porque nosotros trabajamos como deliberadamente exponiendo desde dónde me acerco al tema, para que lo conozca el lector, ¿no? O quien se acerque a nuestro trabajo. Ahora, aguas. No es mi biografía, ¿eh? Porque ese es un error que se comete del lado de los cualitativos. O sea, sí tiene que ver conmigo, pero no es sobre mí. Eso siempre se los digo, es desde mí, no sobre mí. Porque si quiero escribir sobre mí, pues hago una novela, ¿no? O una obra de teatro, o un cuento y está padrísimo, ¿por qué no? No, pero uno no hace investigación para contarles tu vida a la gente, ¿no? El que sea desde mí, o sea, que es pertinente. Por ejemplo, si yo trabajo, yo trabajé antropología médica, pluralismo médico. Me interesaba ver cómo era que la gente, o qué era lo que hacía posible que la gente utilizara recursos de diferentes sistemas médicos. ¿Qué era importante decir de mi vida para esa investigación? No era importante decir que yo soy feminista, porque no tiene nada que ver. No era importante decir si estoy soltera o casada. Pero sí era importante decir que mi abuelo era médico tradicional. Porque eso hace que yo tenga una postura diferente a si mi abuelo hubiera sido médico alópata. Diferente, aguas, no he dicho ni mal ni bien, pero me acerco desde otro lado. Porque para mí, la medicina tradicional tiene sentido desde que yo soy niña. O sea, desde que yo soy niña a mí me curaban cosas con la medicina tradicional. Entonces, obviamente, mi juicio previo es diferente para quien no haya sido eso común en su vida. Entonces, era pertinente hablar de eso. Entonces, mi tesis, si ustedes leen el proemio, empieza hablando de mi abuelo. Y a la hora del planteamiento del problema, habla sobre mis axiomas. O sea, qué yo ya sabía de la investigación. Ahora, ¿los axiomas tienen algo que ver con la vida? Sí. Pero también tienen que ver con las lecturas previas y con lo que hemos estudiado del tema. Tienen que estar en función de la investigación. Eso sí es importante. Porque si les voy a contar todo un... O sea, no es una anécdota. Ahora, respecto a lo que decías del diario de campo. Nosotros utilizamos dos cosas diferentes. Una cosa es el diario del campo, que es donde nosotros escribimos todo lo que en un día observamos, oímos, hablamos con la gente, lo que vimos, lo que olimos, etc. Que es la manera en la que resguardamos la información, para que no se nos olvide. Pero también trabajamos con una cosa que es una bitácora personal de investigación. En la que yo escribo cosas que tienen que ver con la investigación, pero que tienen que ver con mi vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo vea una película y eso me haga pensar algo sobre mi investigación. Puede ser que yo lea una noticia y me haga pensar algo sobre mi investigación. O puede ser que yo tenga una discusión con una persona y me haga... Y toda esa información también la rescatamos nosotros. O sea, en la investigación cualitativa sí se vale la información que surge en la periferia de la investigación. Sí se vale la información que surge de lo personal. Sí se vale la información que surge de mis experiencias previas. Por ejemplo, tengo una estudiante que es maestra, normalista. Y ella hace su tesis doctoral sobre la violencia en las instituciones educativas. E incluso ella sostiene que la propia institución es violenta. Que no solamente se reproduce la violencia en las escuelas de secundaria, en este caso de afuera, sino que la propia secundaria genera violencia. Por ejemplo, cuando pone los ABC, el grupo de los más listos y los menos listos. Yo creo que siempre fui de las mensas de... ¿No? ¿O no? De las que no nos portábamos bien, digamos. ¿No? O este estigma en la prepa, ¿no? Este, vas al área uno, oh, wow, eres genial, ¿no? Vas al área cuatro, nosotras dos, mmm, los perdidos, ¿no? Tenlos por perdidos, ¿no? La mamá, mi hijo va a ser matemático, ¡ay, qué padre! Y el tuyo, filósofo, mmm, pobre de ti. Los que están en el cuadro de honor y demás. Y entonces ella me decía, ¿tú crees que es importante que yo cuente mis experiencias como alumna y como maestra de la secundaria? Claro que sí. Porque de hecho toda su investigación surge a partir de la preocupación que ella tiene al darse cuenta que sus alumnos viven violencia, que ella vive violencia y que todo ahí está violentado. Entonces lo tienes que decir y es importante, es valiosa esa información, ¿no? Entonces espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Ya nos vamos? ¿Ya estamos listos para irnos? Bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.